...por las características del sector que estamos atendiendo en este tema, en especial, que no es el único. Pero, bueno, a Dios gracias, ya estamos encontrando la que se está en el pueblo, como se hizo. El proyecto de dinamización de la economía local, a través de la capitalización de la producción artícula, de bienes, básicamente de lo que fueron los principales inicios del sistema de administración municipal, a través de la actualización del Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012, que se concluyó y se presentó a nivel público, a los medios, el CETRD-16 de diciembre del pasado. Ahí se establece como objetivo de este plan, precisamente, la búsqueda del desarrollo y la teoría de la calidad de vida de los pobladores de Totogalpa, con una versión de resultados aplicables, una circunstancia de momento, pero también que preparara condiciones a resultados de futuro. Es decir, obviamente, Totogalpa, aunque se había insinuado en el pasado algunos elementos de planificación, la verdad es que con la propiedad y con la fuerza, el nuevo gobierno retomó este modelo como base sustantiva para la gestión de, y procurar hacer desarrollo, definitivamente no se había hecho. De manera entonces que este plan obedece a eso, para crear condiciones para hoy, identificar dónde están las mejores oportunidades, dónde están las principales debilidades, cómo articular acciones para este momento y también prepararlas para el futuro. El plan también incorpora o contiene siete ejes de desarrollo y un sinnúmero de lineamiento para cada uno de los ejes de desarrollo. Bueno, precisamente en el eje de desarrollo uno, se establece la necesidad de diversificar la producción agrícola y pecuaria, la producción intensiva de los tipos de pecuarios. Exactamente en el lineamiento de los dos se establece, el gobierno local promoverá la producción alternativa de hortalizas, culturbitáceas, en las microregiones de Santo Domingo, Sabana del Ande y parte de La Paz, en particular lo que son las comunidades de la Sede de San José. En el eje de desarrollo uno, en el eje donde decimos hay que intensificar el apoyo hacia la actividad genícola con hemoda la producción alternativa. Entonces se identifica esta actividad y esta área de intervención. Gracias.